Bueno, buenas amigos. Hoy vamos a jugar una nueva partida en NBA Libre Móvil. Hoy quiero llegar en cada cuarto de dos minutos. Quiero llegar a romper un récord nuevo. Siempre he llegado a los 30, pero hoy quiero llegar a los 40 y veremos cómo me va. Entonces, comencemos la partida. Bueno, a quien le guste este juego lo pudiera descargar. Es gratis en PlayStory. Hoy vamos a jugar contra los Lakers. Mi equipo más alto es el 77. Bueno, me gusta más este porque... Aquí está... Aquí está... Uno de mis jugadores favoritos. Si los caen, no podemos jugar conectado por Facebook. Ok, vamos a comenzar. Bueno, ya he subido un video anterior, pero... No sé si les ha gustado, pero... Ustedes me lo dejan en la caja de comentarios. Gracias. ... Casi... ... hoy quiero llegar a lo más alto se lo digo pero no haré por ustedes mis superhistorios pronto estaré haciendo otro video de el récord de donqueo pero mi mayor récord que he hecho pero no lo he grabado lo que más he hecho más alto es de 10 donqueos quiero superar ese récord pronto lo podrán ver lo voy a subir o de tapones como ustedes crean o de tapones no sé lo que me pasa pero no soy igual que siempre como que no soy de buena suerte estuvo cerca bueno vamos a continuar con el siguiente cuarto siempre yo he pensado siempre analizar la jugada como eso siempre analizar la jugada antes de tirar o algo siempre si analizas la jugada es mejor con el ira un aliú un aliú uff lo falle o si 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 lo hice uy amigos cada vez vienen cerca no pero no me van a ganar porque un aliú y venganza mi venganza por su cara ¿Qué tal ese tapón? Falta en ataque amigos, quedan 12, 9, ¡ay no! Uff, me toca la bola, oh dios mío, soy redolón queo. Bueno, lo llevo hasta el punto arriba, pero no estoy por perder sino por superar un récord. Si no lo supero, no sé qué haré, pero... No, mala jugada. No, mala jugada. No sé lo que me pasa... No, mala jugada. 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 Creo que me toca la bola. Y se superó. Ay no. Bueno. Bueno amigo, no creo que llegue a superar mi récord. Es que es de muy poco tiempo pero... Un día lo lograré pero... Ahí ustedes. No sé si llegue pero... No sé si llegue. No sé si llegue a la bola y punto valía. He llegado a 31 pero... Puedo llegar algo cerca. No sé si llegue. No sé si llegue. No sé si llegue. nada. No sé si llegue. Again, la bola ya no. amigos 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 he llegado cerca de mi récord oh dios mío es decir, ustedes se pueden suscribir suscríbanse a mi canal, denle like y déjenme cualquier comentario si quieren que hagan un reto, todo ustedes saben ustedes pueden descargarlo en una store lo conectan con facebook y podremos jugar ok, que desay cambie mi récord no lo logre superar aunque pero ahí ustedes suscríbanse ok 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 ok